Estas son las 15 más norteñitas del mes, la lista más importante de México que transmitimos para ti en la Norteñita MX. Iniciado. Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo, no llevamos prisa, el que visualiza lo materializa. Abrazar mucho a mi padre, darle besos a mi madre, porque gracias a Dios todavía estás. Una platica entre amigos, un cigarro y un buen vino, y las caricias de una mujer, con eso uno que más va a querer. Veo tus fotos cuando andas de viaje, se te ven contenta, cruces tu cuerpo, se te ve muy bien, muy bien. Amigos con beneficio, que borran cada cicatriz de la piel, porque nos gusta lo prohibido y lo que no puede ser. Y no te miento, duele, y es otra noche, llorándote, hizo la cosa que no dije. Otra vez me dolió, saber que lo nuestro ya se terminó, pensar que yo pude haber sido mejor. Me tomo unos tragos pa' ver si la olvido. Y ya supérame, y deja hablar mal de mí. Me dijo, que como a ningún otro me amaría, y que ella sin mí se moría. Y la cabrona sigue viva todavía. Ya solo eres mi ex, mi experiencia más desagradable. Márchate, no quiero nada, márchate, porque perdiste todo por nada. Márchate, no quiero nada, nuestra historia está acabada, ya no hay vuelta atrás. ¿Quién me hace segunda pa' ponernos hasta atrás? Yo pongo la casa y si se acaba, voy por más. Échame la mano que está duro andar así, mañana por ustedes y esta vez que sea por mí. Quiero contarle que me enamoré de usted, desde el primer día en que la vi. Se oye un poco tonto yo también lo sé, pero hay noches que no puedo ni dormir. Esta reunión es pa' poner las cosas claras entre hermanos, para olvidar las tonterías del pasado. Baila, 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 mandalena, como remolino y carrusel de feria. Baila, baila, mandalena, esa muchachita si se para no se sienta. Baila, baila, mandalena, como remolino y carrusel de feria. No porque seguramente voy a querer más, sino porque después ya no habrá marcha atrás. No hay mejor dejemos todo, que muera por la paz. Ve como ando, con estas ojeras por tanta desvelada Sufriendo la depre porque empatizo y nada Y no me estás dejando de otra que pistear, pistear, pistear No le lloro a cabrones, ni que fueras mi padre Te sacaré del alma, no cambio mi postura Lo que sale sobrando, lo tiro a la basura Y me sigue doliendo Extrañarte después de lo que me hiciste Son las cosas de la vida, nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida Aquí estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara ¿Cómo fue que nos besamos de eso? No me acuerdo ¿Cómo fue? Cerré los ojos o solo fui un juego Cuéntame, lo necesito saber ¿En dónde estabas cuando me moría? Cuando hasta el cielo se me desplomaba Cuando abrazaba tu fotografía Y era un infierno cada madrugada Se me hace tequila la boca No más de pensar en tus besos traicioneros No más de acordarme que todavía existen Esto fue las 15 más norteñitas del mes La lista más importante de México Que transmitimos todos los días A las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde Por la norteñita MX Uno de los 15 éxitos del grupo Radio X